La apnea de sueño es una enfermedad muy importante de identificar por las graves repercusiones respiratorias y cardiopulmonares, así como neurológicas que tiene. La apnea de sueño es una enfermedad en la cual los pacientes dejan de respirar por periodos de 10 segundos o más, a lo cual, de acuerdo al grado de duración de la interrupción de la respiración, se cataloga en hipopnea y o, cuando es mayor de 20 segundos, en apnea. Estos episodios, cuando son repetidos, impiden que el cerebro entre en un sueño reparador o en un sueño REM de movimientos rápidos. Esto tiene repercusiones, por lo mismo, en el sistema cardiovascular, en el sistema cerebrovascular y, por supuesto, en la misma oxigenación. Cuando es repetida y los episodios son de intensidad severa, la hemoglobina y el número de eritrocitos se incrementa y esto incrementa la viscosidad de la sangre, trayendo graves consecuencias. Y, por supuesto, esta disminución de la oxigenación de la sangre en forma repetida tiene repercusiones también a nivel neurológico, cardiológico, vascular, cerebral e incluso renal. Generalmente, la apnea se ve en su mayor porcentaje asociada a problemas de obesidad y sobrepeso. Por supuesto que también alteraciones anatómicas pueden contribuir a desarrollar episodios de apnea. El mayor porcentaje de episodios de apnea son obstructivas, aunque también existen apneas que son ocasionadas por un cese en la emisión de los estímulos hacia la respiración y este tipo de apneas se llaman apneas centrales. Estas son más frecuentes en enfermedades cerebrovasculares que han dejado secuelas o en enfermedades neuromusculares. La apnea del sueño ocasiona, número uno, incremento en la viscosidad de la sangre y aumento en el número de eritrocitos y demoglobina. Esto como consecuencia de los episodios repetidos de disminución de oxígeno durante la noche. Esta disminución de oxígeno también ocasiona una activación exagerada en el sistema simpático con incremento en la liberación de catecolaminas, específicamente de adrenalina, lo que hace que tu corazón y tu sistema cerebrovascular y cardiovascular esté sometido a un mayor estrés. Serían las repercusiones respiratorias y cardiovasculares. Asociado al incremento en la viscosidad de la sangre, el riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular, tales como infarto y hemorragias cerebrales, es mayor. También tiene otras repercusiones como de índole metabólica, tales cuales como desarrollar síndrome metabólico, incremento en la glucosa, incremento en los triglicéridos y el colesterol y una alteración, por supuesto, en la conducta, ya que el cerebro no entra en un sueño reparador y esto hace que los pacientes estén con mucho sueño al día siguiente, con poco rendimiento en sus actividades profesionales y en general con una disminución en la calidad de vida. El tratamiento de la apnea del sueño básicamente tiene de acuerdo al tipo, ¿qué es lo que predomina? Si las apneas son obstructivas o si las apneas son centrales. Si las apneas son obstructivas, generalmente lo que se recomienda es, por supuesto, si esto se asocia con disminución, con un incremento del peso, pues disminuir de peso y en muchos de los casos se requiere de un apoyo de un dispositivo mecánico a través de una mascarilla que se llama CPAP o cuando incluso estos episodios acompañan de retención de CO2 de un equipo que se llama B-Level o B-PAP. Estos dos dispositivos básicamente tienen como objetivo a través de una mascarilla que sella herméticamente la nariz o la nariz y la boca o únicamente la nariz, mantener un flujo de aire constante y continuo para poder mantener una vía aérea permeable y permitir que el aire llegue hasta donde tiene que llegar. Este es el tratamiento principal acompañado de medidas de higiene del sueño, es decir, disminuir el uso de medicamentos o alimentos que tengan algún estimulante y medidas de higiene del sueño, como serían ropa cómoda, que la habitación tenga, que sea un lugar adecuado para poder descansar.